Las autoridades mexicanas revelaron que creen que el secuestro de los cuatro estadounidenses en el norteño estado de Tamaulipas fue fruto de una confusión de los criminales y aclararon que no hay agentes de Estados Unidos en el país. Esto dijo el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, en una conferencia de prensa con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que no descartan ninguna línea de investigación tras el hallazgo de los estadounidenses, de los cuales dos fallecieron. En línea con la hipótesis de la confusión, un funcionario estadounidense dijo a la cadena CNN que los secuestradores confundieron a las víctimas con traficantes de drogas haitianos. Pese a que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, negó que haya agentes del Buró de Investigación Federal Estadounidense, FBI, por sus siglas en inglés en México, se admitió que trabajan con ellos para el intercambio de información. De este modo, añadió Barrios, pudieron determinar que la visita de las víctimas a México era por motivos médicos, pues una de ellas iba a someterse a una cirugía estética. Además, el fiscal informó que la única persona detenida por el momento es José Guadalupe N., un joven de 23 años que realizaba labores de vigilancia en el lugar en el que fueron encontradas las víctimas, una caseta de madera situada en la localidad de La Lagunona. Así como los dos sobrevivientes fueron entregados a las autoridades estadounidenses, las autoridades de Tamaulipas indicaron que los dos cadáveres serán repatriados en las próximas horas, una vez se les realicen las correspondientes pruebas forenses. Gracias. Gracias.